Y recuerden que la Comisión Permanente tiene dos objetivos primordiales, uno la reactivación económica y dos el tema de la seguridad. Dentro de las pláticas, temas y compromisos que se hicieron desde el inicio de la Comisión Permanente fue precisamente trabajar de manera conjunta y coordinada para reactivar la economía en el municipio de Puerto Rico.